Bueno, el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo entendemos que es lapidario. Y la reacción de los funcionarios de gobierno creo que no ha sido correcta, creo que están profundamente equivocados con la situación y decir que esto no es importante no llama la atención. O están muy mal asesorados o hay otra razón de fondo para definir esta situación. El vertimiento de los lodos, aguas abajo de la represa luego del proceso de decantación, según el último informe de OCE, son 60 toneladas diarias y esto hace aproximadamente dos años, creemos que hoy es mucho más. El lodo se vierte a unos 150 metros aguas abajo de la represa. O se tiene el reservorio, aguas arriba de la represa y allí están las tomas. Cuando no existe el líquido muchas veces en la temporada estival, cuando estamos en época de sequía, lo que se hizo sistemáticamente durante décadas y se sigue haciendo es bombear agua de abajo hacia arriba. ¿Pero qué están bombeando hoy? Están bombeando el mismo lodo que vuelca en aguas abajo de la represa con agua. ¿Y esto qué provoca? Más celo del laboratorio, más productos químicos y además algo muy importante. Es el plan B que tiene OCE. No tiene otra posibilidad de obtener el agua que no sea de esa forma. Si no bombea agua de abajo hacia arriba, un cesto del bombeo diario a Montevideo no lo tendría. Es decir, más de 100.000 metros cúbicos. Por lo tanto, unas 300.000 personas de la zona metropolitana no recibirían el servicio de parte de OCE. Además, si uno lee lo que dicen los docentes de la Facultad de Ciencia, Chalar y Auried, realmente es tétrico, ¿no? Porque es mucho más grave de lo que nosotros pensamos. Yo siempre digo que los seres humanos tenemos adelante nuestros ojos las cosas y muchas veces no las vemos. Y creemos que hay funcionarios del gobierno que hoy lo tienen delante de sus ojos para solucionar esta situación y no la ven. Entendemos que este es un problema muy grave, muy importante para nuestro país, porque estamos hablando del agua. Y cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos dice que se están violando los derechos humanos en aguas corrientes, no es solo en aguas corrientes. Se están violando los derechos humanos del 70% de la población del Uruguay, que es la que recibe el servicio desde la planta de aguas corrientes. Y en muchos casos podemos decir que OCE pasa a ser rehén de esta situación y la Dinama pasa a ser un gran responsable, porque las medidas anunciadas en el 2013, esta era la número 6, están en el papel, muchas de ellas. Hemos cumplido una, o han cumplido una, que es el lambrado en Paso Severino. Pero de esta nos vamos en proyectos y en proyectos. El proyecto inicial de OCE es del año 2000. Incluso hay una exposición para que OCE respondiera a la Junta Departamental de Canelone, del entonces edil departamental, hoy alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil, pidiendo por este tema. Incluso hay un número de licitación que se llamó para realizar la obra. Bueno, pasamos del año 2000, después del 13, 14, 15, ahora nos dicen el año 2020, y que la obra va a quedar pronta en el año 2022. ¿Quién nos asegura que la obra va a quedar pronta en el año 2022? Porque puede haber otro gobierno que decida otra cosa. ¿Esa dictamen del Instituto Nacional de Derechos Humanos marca que tiene que haber un contacto de las organizaciones del Estado con los vecinos, con el municipio, con el alcalde reclamante? ¿Han existido esos contactos? No, no ha habido ningún contacto. Allí se conmina al Ministerio de Vivienda, a Dinama y a OCE, a informar a los denunciantes. Son ocho firmantes, entre los cuales me incluyo. Y hasta ahora, esos 10 días que le dieron de plazo para reunirse, no se ha producido ni siquiera una llamada, ni tampoco un contacto indirecto, nada. Hasta ahora, nada. Y después hay 30 días más para que OCE presente un plan para solucionar esta situación a breve plazo. Gracias.